como están señoras y señores bienvenido sea el espectáculo más maravilloso del mundo claro que sí espero que estén todos muy bien yo me encuentro perfectamente bien y como dato curioso aparte del calor que curiosamente no está calcinando ya quiero que llegue el invierno sin duda alguna nos queda una sola que podemos subirlo y también que sería la punto 50 la gs la de ser y dos entonces podemos subirla probarla porque era que esta es una de las armas que a mí más me motiva en todo el mundo de los juegos de los juegos de disparos cuando chuta la de ser y es perfecta es rápida es potente es muy bien muy bien esto es lo que sería un desnario ok vamos a hacer así yo siempre me prevenir prevenido al principio veo dónde va a caer gente y me voy con la secundaria una vez porque es lo que queremos subir no entonces volviendo aquí aquí en una presa fácil voy a punto mira y le metí bueno aquí por lo menos le di un se dio un culatazo no hay airstrike hay de todo bien cayó uno muy bien cae uno muy bien perfecto cae otro para ver para ver qué cosas bonitas podemos encontrar bueno 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 bien hechos bien cae uno este ya los mataron no me había dado cuenta bien cae otro bien allá viene otro no sé dónde está este ataque racimo vámonos aquí rápidamente bien cae otro viene uno detrás de mí bien no pasa nada cae otro perfecto perfecto dominado arriba 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 fui hacia él no realmente bien bien controlado mira hay un rey aquí bien cayó el rey bueno era un rey el motor no se aprovecha aquí que va bro bueno muerto bien bien cayó este de batalla vámonos que vamos a subir un montón de cosas hoy vámonos 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 ya nivel 20 no bien otro 220 experiencias por uno bro bien 200 260 por otro bien nivel 20 chicos ya perfecto perfecto y ahora en adelante en el 4 solo m4 vale nos queda una media hora directo así que vamos a hacer cosas interesantes ole punto doble de armas bueno no preste mucha atención pero creo que solo dijo punto doble de armas vámonos a aquel lado a ver si lo conseguimos qué buen disparo qué buen disparo qué buen disparo bro vámonos 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 Uh, casi me quedo con los dos, pero se me empezaron a disparar desde otro lado Perfecto Mierda, yo estaba muerto Bien, muerto ¿Pero por qué bajas, hijo de mi vida? Muerto Muerto Más Doble baja Viene subiendo Está aquí Muerto Está de uno No hay una allá atrás Sí, de hecho viene una atrás Vamos por él Hay dos Uf, lo que hacía me ganó mucha ventana con él para caír Bien, perfecto Bueno, 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 bueno No han tregua, bro No han tregua en nada Qué más Qué asco Bien, perfecto Bien, perfecto Caído Viene otro Viene alguien por mí, no Pero ahora no Bien, corremos Vamos muy bien al borde Qué asco, bro Avanzamos Perfecto Perfecto Cae otro Bien Bien, dos más Y viene otro No importa Podemos usarlo también Bien, bien, bien Tenemos 15 Vamos por la mitad Y la total va a menos de la mitad Bueno, los que van de primero Otro ataque racimo Soy rey Míralo 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 Qué bonito Porque si Bueno Bueno, 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 bueno Ahí Perfecto Bien, cae otro Vamos a hacerlo aquí Bueno, bueno, bueno Lo hice malísimo Lo hice malísimo Igual creo que me llevo alguno ahí Creo que me llevo alguno ahí ¿No? Pues no Bien, claro que sí Bien, vámonos Antechillo Bien, cae uno Debe haber otro por aquí Debe haber otro por aquí Bien, cae otro Bien, cae otro Tres ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Guau! ¡Guau! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No lo veo, no lo veo ¡Guau! Se cubrió ¡Ah! Qué lástima Qué lástima Si no estuviese detrás de una porquería ahí rara Lo hubiese matado Bueno, 20 chicos 10 Y queda muchísimo Queda toda la mitad Vamos, vamos, vamos Veo, veo chance Veo chance Veo mucho chance No hay gente aquí ¡Uy! Bien, bien, bien Cuidado, cuidado Bien, otro Otro ahí ¡No! Estaba cargando Lástima que me vio Bien, perfecto 22 Faltan 8 Sencillo, sencillo Sencillo El edificio rojo El edificio rojo Y por encima Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Caen muy, muy cerca Bueno, bueno, bueno Buenísima ¡Uah! Ya había uno ahí No me la contaron a mí ¡Qué asco, bro! Porque me faltaron balas ¡Qué lástima! Bien, me dan puntos de asistencia No pasa nada ¡Chao, bro! ¡Buston! Acostúmbrate Ahí, marca, marca ahí Marca ahí, marca ahí Marca ahí Pero, bro No seas saboteador No seas saboteador Vamos, quedan 7 En 7 Perfecto Bien, recibimos gente aquí Vemos quién hay No da gente De ningún tipo De ningún tipo ¿Qué se hizo? Bien, avanzamos Hay un montón de gente Hay un montón de gente Hay uno en el techo Si no me equivoco No lo veo Dale, dale Tú haz lo que tú quieras Tú haz lo que tú quieras Tú haz lo que tú quieras Pero asómate ¡Bien, mío! Vámonos Estoy en terreno abiertísimo, bro Aquí hay sin munición ¡Corre, corre, 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 guau! ¡Vámonos! ¡Qué lástima! Quedan 5 Quedan 5 nada más Y van por el 72 Yo creo que sí se puede Sí se puede, sí se puede Sí se puede, sí se puede ¡Vámonos! Caemos, caemos, caemos Caemos ¡Rápido! Pero no deslices tanto, bro No va gente, no va gente No me la complique Bien, otro Serían 4 Faltan 4 Bien, quedan 3 Ah, qué lástima ¡Dos, dos, 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 dos! Quedan solo dos Solo dos, solo dos, solo dos Solo dos, solo dos Solo dos ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Te disparan de todos lados Vamos, quedan 2 nada más Quedan 2 ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede! Hay que ir por alguien, hay que ir por alguien ¡Ah, no hay nadie! No me la hagas, bro, no me la hagas ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡Puerco! Quedan 2 ¡Vamos! Bien, bien, bien Vamos a los drops Perfecto ¡No! ¡Hijo de su...! ¡Wow! ¿Por qué siempre cae uno en el medio del tumulto? Solo dos, bro No puede ser que no mate a dos No puede ser que no mate a dos No puede ser que no mate a dos ingendros Bueno, bueno, ya ni sé, ya ni sé aterrizar Solo dos, solo dos ¡Vamos, por Dios! ¡No! ¡Es que no los veo! ¡No los veo! Cuando más quieras hacerlo, bueno, le demos Solo dos Y aquí no hay ni un solo edificio bueno Bien, bien, bien Uno solo, uno solo, uno solo Cargamos ¿Eres tú, eres tú? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡30, bro! ¡Asqueroso, puerco! Bien, 31 ¿Vamos que nos hacemos los 40? No hay nadie Bueno, 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 bueno Casi ahí Si no es porque es María Teresa de Calcuta Bueno, bueno, bueno Me quitan las dos Un poquito ahí cochino Pero bueno No hay bueno Nos salgo mucho porque Bueno, bueno, bueno Perfecto Asistencia Vamos a correr ¡Vámonos! Noveno puesto Noveno puesto, bro Para ustedes, chicos 30 ¿Cuántas? 32 32 32 kills 32 kills Muy bien, muy bien, muy bien Toma Noveno puesto Es el mejor puesto que hemos conseguido en Matarrey Y nos van a dar un total de... ¡71,800! ¡Sí! ¡Qué cantidad de experiencia, Browstone! Pues nada, chicos Vamos a dejarlo hasta acá Muchísimas gracias por sus me gustas Recuerden suscribirse Actuar la campanita Y dejar sus comentarios Si así lo desean Si no lo desean Háganmelo saber por telepatía Nada, se les quiere un montón Y ya saben Dejen huella en el mundo de la Icans Nos vemos en la próxima ¡Adiós!